Hola, buenas tardes, buenas tardes, me escuchan, me escuchan, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes con todos, qué alegría volvernos a reencontrar, cómo pasan los días rápidamente, ya estamos en el último mes de lo que concierne este año, 2023 se nos terminó el año, se nos terminó el año, espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien pues absolutamente en todo. Ya el día de hoy damos inicio al tercer y último bimestre, cómo pasan los días rápidamente, ya vamos a empezar el último bimestre, tercer bimestre, con esto ustedes culminan, ya pasan tercero, cuarto, quinto año de secundaria, el tiempo pasa volando, simplemente a seguir para adelante, sí que nada nos detenga, obviamente que va a haber muchos obstáculos quizás en el camino, pero pues solamente que sean obstáculos que no cambien absolutamente nada de lo que nosotros ya tenemos trazado. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra primera clase de lo que concierne este tercer y último bimestre para ustedes del año, segundo año de secundaria. Como siempre recordarles que estas clases están siendo grabadas, si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar a la plataforma y las pueden ver las veces que crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma, entonces creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Recuerden que estamos contra el tiempo, entonces con unos días quizás antes de nuestra fecha programada para la entrega, pues va a ser mucho mejor que nosotros ya estemos haciendo la entrega de nuestros exámenes. Ya saben, lo único que van a entregar a la institución, desarrollos de los exámenes, nada más. No se tomen el afán de estar copiando lo que es la parte teórica, eso es para que ustedes lo puedan estudiar. Quizás algunos lo quieran imprimir, algunos lo quieren estudiar en su propio celular. Bueno, por ahí quizás algunos también quieran transcribirlo, eso ya queda a criterio de cada uno, ¿sí? Porque a la institución lo único que van a entregar es el desarrollo de sus exámenes, nada más. Muy bien, entonces, ahora sí, también agradecerles, pues, por la confianza depositada hacia nuestra institución. Mis buenas tardes. Como sea, buenas tardes. Quizás tengamos conocidos, amigos por ahí, vecinos, parientes que también deseen culminar este nivel secundario. Hagamos la invitación, ¿sí? Hagamos la invitación. Nosotros encantados de poder recibirlos. Muy bien, entonces, ahora sí voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra primera clase de lo que es este tercer y último bimestre. Por favor, como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Porque los temas que trabajamos son netamente del módulo, nada más, solamente de nuestro módulo. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar mi pantalla? Sí, sí, sí se ve. Muy bien, entonces. Excelente, gracias. Vamos a continuar con este curso muy bonito, el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son las expresiones algebraicas. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia, respecto a los números, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Con mucha confianza. Muy bien, entonces, vamos a hablar de este tema muy bonito que vienen a ser expresiones algebraicas. ¿Por qué se les llamará expresiones algebraicas? Dice, una expresión algebraica es una expresión en la que se relacionan valores indeterminados con constantes y cifras. Todas ellas ligadas por un número finito de operaciones, puede ser suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. En otras palabras, cuando nosotros nos hablan de expresiones algebraicas, es donde nosotros vamos a encontrar a los números y a las letras juntas. Números y letras juntas, esas son expresiones algebraicas, ¿sí? Cuando vamos a encontrar números y letras juntos. Por decir, acá yo tengo x al cuadrado, pero ¿qué número tiene adelante ese x? Este x adelante tiene el número 1. Un x al cuadrado. Por no llamarlo un x al cuadrado, simplemente se le dice x al cuadrado, porque el 1 ya se sobreentiende. En el siguiente tenemos 2xy, números y letras juntos. Esas son expresiones algebraicas. Cuando se van a juntar, cuando se van a relacionar, los números y las letras. ¿Estamos? Acá por decir, tenemos la raíz cuadrada de 2x más y al cuadrado o x al cubo. Pero esto adelante tiene su número 1. Toda letra en matemática tiene un 1 adelante. Si a mí me dicen, por decir un ejemplo, x más x más x, no es que yo vaya a decir, ¿qué es lo que voy a hacer con esas x? Es como si me están dando un x más un x más un x. Ah, pues estos son 3x. Eso es, ¿sí? Entonces, esas son expresiones algebraicas. Números y letras juntos. Así de fácil. Cuando nosotros hablamos de expresiones algebraicas, las expresiones algebraicas están formados por términos algebraicos. Es decir, cada una de nuestras expresiones son un término. Por decir acá, por decir acá, voy a borrar. En la primera tenemos 2 términos algebraicos. La primera es solito el de acá y la segunda es esta de acá. Tenemos 2 términos algebraicos. Entonces, todo término algebraico tiene también sus partes. Y esto nosotros tenemos que conocerlo muy bien. En primer lugar, todo término algebraico tiene un signo. Ya sea positivo o negativo, pero tiene un signo. Todo término algebraico tiene un coeficiente, es decir, un número. Y si no me ponen, ya saben que ahí está el 1 invisible. Sí, pero está. Tiene un coeficiente. Todo término algebraico tiene letras. Por eso se le llama expresiones algebraicas, porque está formado por números y letras. Tiene letras. Puede tener una, puede tener dos, puede tener tres letras. Y a esas letras se les llama variables. Se les llama variables. O caso contrario, es la parte literal. Parte literal. Y también todo término algebraico tiene los números arriba, que se llaman exponentes. Se llaman exponentes. Pero, profesora, yo acá, en este primer caso, por decir, los que le acompañan a X, ¿cierto? Los que le acompañan acá al 2, a las variables de XY, no tienen números arriba. Usted dice que siempre debe ver números. Cuando no aparecen números, igual, ahí está el 1 invisible. El 1 es como la tóxica que está escondido, no se le ve, pero está presente ahí. Entonces, es el 1. Si a mí me dicen por decir X nada más, este se sobreentiende que tiene un 1 de adelante, que es el coeficiente. Se supone que tienen un 1 arriba que viene a ser su exponente. Esas cosas ya no se ponen, se sobreentienden. Entonces, pero todo término algebraico tiene esas cosas. Si a mí por decirme dicen 4, A a la quinta B, me dicen, ¿qué signo tendrá? ¿Cuál es el signo de ese término algebraico? No vayan a decir, no tiene signo. Sí tiene signo. Cuando no me ponen signo, se sobreentiende que es un positivo. Pero todo número, todo término algebraico tiene que tener un signo. Si es positivo, a veces no lo ponen, porque eso ya se sobreentiende. Si es negativo, siempre lo van a poner. Siempre lo van a poner. Pero si es positivo, en algunos casos lo ponen y en algunos casos ya no lo ponen, porque eso se sobreentiende. Entonces, mi signo es positivo. Mi coeficiente es el 4. A y B, A y B, estos son las variables. Así se llama, variables. 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 El 5. ¿Y quiénes son tus exponentes? Todas las letras tienen exponentes. Todas las letras tienen exponentes. Pero acá solamente aparece el exponente de A. No, mentira. También B tiene, que es el número 1. Los exponentes son el 5 y el 1. Estos son los exponentes. Y si nosotros queremos llamarlo en conjunto, a veces se está recordándonos de variables, exponentes, yo quiero llamarlo en conjunto, unido a las variables y a los exponentes. Entonces, esto se llama parte literal. Es la parte literal. Entonces, si queremos llamarlo por solo las letras, son las variables. Por solo los números que acompañan arriba, la parte derecha superior de las letras, son los exponentes. Y si lo queremos llamar juntos, variables y exponentes, esa es la parte literal. Son las partes de los términos algebraicos. Y cada uno de estos términos algebraicos van a formar nuestra expresión algebraica. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Vamos a continuar. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de lo que son las expresiones algebraicas, imagínense si a mí me dan y me dicen 3x al cuadrado más 5y más 2x al cuadrado. A mí me piden reducir, resolver eso que tienes ahí. Yo no puedo sumar y decir 3, 3 más 5 me da 8, 8 más 2 a 8 más 2 da 10. Yo no puedo decir que el resultado es 10. Para nosotros poder trabajar con expresiones algebraicas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de esta palabrita que es muy importante. los términos semejantes, términos semejantes. ¿Pero qué son los términos semejantes? Su propio nombre lo dice, semejantes, semejantes. Esta palabra de lo que es semejante, pues hasta lo escuchamos en la Biblia, ¿no? Dios mismo dijo amar a tus semejantes como a ti mismo. Y si nosotros lo relacionamos con nuestro tema, ¿a qué se referirá con semejante? Semejante quiere decir que vaya a tener la misma parte literal. La misma parte literal. ¿Y a qué se refiere con parte literal? Las mismas variables, es decir, letras y los mismos exponentes. Esos son términos semejantes. ¿Quiénes serían términos semejantes? 3x al cuadrado más 2x al cuadrado. Estos son semejantes. ¿Pero por qué son semejantes? Ojo, misma parte literal. No me dice coeficiente, ¿ah? El número puede ser cualquiera. Lo que me interesa para que sean semejantes es que debe tener la misma parte literal. La misma variable, la misma letra y el mismo exponente. 2, 2. Entonces, yo puedo trabajar y reducir esta expresión. 3 más 2, 5x al cuadrado. Eso es respuesta. Entonces, para nosotros poder trabajar con expresiones algebraicas, números y letras juntas, para poder reducir, lo primero que tenemos que buscar para sumar y restar, ojo, sumar y restar son los términos semejantes. Ahora, cuando nosotros hablamos también de lo que son las expresiones algebraicas, vamos a conocer, porque vamos a mencionar bastante esta palabra, que son polinomios, polinomios. Cuando nosotros tenemos un solo término, un solo término, esto se llama monomio. Monomio quiere decir uno solo. Pero cuando nosotros tenemos más de uno, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser cinco, etc. Más de un término, a todo ese conjunto se les llama polinomios. Polinomios. Polinomios quiere decir varios, más de uno. Porque cuando nosotros tenemos uno solo, eso es un monomio. ¿Se acuerdan del mono? Monomio es uno. Polinomio es, ¿se acuerdan del poli, del polo que significa varios? Polinomio. Por decir, acá nosotros tenemos ejemplos. Me dicen, ¿de cuántos términos algebraicos está formada esta expresión? Ah, ya yo digo, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de reconocer, siempre vamos a cerrarlo con su signo. Primero está el signo y después está la expresión. Primero está el signo y después está el término. Esto es con su signo. Porque así, reconociendo con su signo, yo voy a saber si voy a sumar o voy a restar. Si no, algunos dicen, ¿y qué les hago? ¿Les sumo o les resto? El ejercicio solito me dice, ¿súmame o réstame? Entonces, en este primero nosotros tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco términos. Es un polinomio. En el segundo tenemos dos términos. Más de uno, polinomio. En el tercero tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. También es un polinomio. Entonces, cuando solamente tenemos uno, es un monomio. Cuando tenemos más de uno, eso es polinomio. Todo polinomio consta de dos a más términos, ¿sí? De dos a más términos. Entonces, como dijimos, para nosotros poder reducir, tenemos que tener en cuenta que deben ser términos semejantes. ¿Y por qué se le llama semejante? Porque tienen que tener la misma parte literal. Es decir, la misma variable y los mismos exponentes. Y si no son términos semejantes, pues no se puede trabajar. Es como si nosotros tuviésemos una manzana y por acá tenemos un pollito. Sumar manzana más pollito no se puede. Pero si nosotros tenemos manzana más manzanas, pues yo digo, tengo tres manzanas. Tengo tres pollitos más dos pollitos. Hay en total cinco pollitos. Son semejantes. Puedo trabajar, puedo sumar, puedo reducir esos términos. ¿Sí? Muy bien, entonces. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a reducir términos semejantes respecto a lo que son la suma y la resta. Y vamos a llegar quizás hasta la multiplicación. Muy bien. Imagínense si a mí me dan y me dicen reducir 3A más 5A. Vamos a empezar por lo más fácil. Menos 4A más 10A. Más 10A. Me piden reducir. En primer lugar digo, serán términos semejantes para yo poder trabajarlo. Tiene A, tiene A, tiene A y tiene A. Las variables son igualitas. Y los exponentes, acá no hay nada, quiere decir que tiene un 1. También tiene un 1, tiene un 1, tiene un 1. Por lo tanto, son semejantes. Y cuando son semejantes, es una operación normal. Solamente trabajamos con los coeficientes, de acuerdo a los signos que nos indican ahí. 3 más 5, ah, esto me da 8. Esto me da 8. 8A. Menos 4A más 10A. Más 10A. Algunos se equivocan queriendo trabajar. Algunos por decir dirían, 4 más 10 es 14. Pero no. ¿Por qué no es 14? Porque el 4 es negativo y el 10 es positivo. Y los signos diferentes se restan. Los signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Esos son leyes de signo. Y nosotros bastante vamos a aplicar cuando vamos a trabajar y vamos a reducir términos semejantes. Pero para ello, lo más recomendable siempre es trabajar en orden de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Acá yo tendría por decir 8 menos 4A. Esto es 4A más 10A. Ahora sí, 4 más 10, 14A. Respuesta. Respuesta. Es una operación normal. Pero lo primero que tenemos que fijarnos es si son semejantes o no son semejantes. Porque, ¿qué pasaría si a mí me dan por decir y me dicen 3A más 2M más 7A más 4M? Y por acá me dicen menos 2A. Me piden reducir. Bueno, entonces digo, lo primero que tengo que hacer es ver si son semejantes o no son semejantes. Tengo A, tengo M. Uy, no. Acá no hay semejanza. Pues es como si yo tuviese, no sé, la A de un árbol y la M de una manzana. Por ahí quizás dicen, pero la manzana cae del árbol. No. ¿Cierto? Yo no puedo sumar arbolito más manzana. Entonces, no son semejantes. Lo primero que vamos a hacer es identificar quiénes son semejantes. Tengo 3A. Tengo que buscar otro que tenga A. A por acá está. Más 7A. Con todo y signo. Porque si ustedes no lo ponen el signo, luego van a decir, ¿y qué vamos a hacer? Sumar o restar. Pero si nosotros lo encerramos con todo y signo, al momento de juntarlo, vamos a saber qué signo tiene cada uno de ellos. Entonces, lo vamos juntando y decimos 3A más 7A menos 2A. Ya están los semejantes. Ahora vamos a juntar lo otro. Tenemos por acá. Más 2M más 4M. También son semejantes entre ellos. Más 2M más 4M. Y ya hemos agrupado, ya los hemos juntado, cada uno con su semejante. Y vamos a resolver. 7 más 3 me da 10A. Menos 2A. 2M más 4M. También acá ya puedo estar trabajando. Me da 6M. Ya está. Todavía tengo algo que resolver acá. 10 menos 2 me da 8A. 8A más 6M. ¿Podré seguir trabajando? Ya no puedo seguir trabajando. Esto ya es resultado. Porque ya no son semejantes. Para reducir, deben ser términos semejantes. De esa manera se hace. Puedo sumar, puedo restar. Lo que son expresiones, pero usando, buscando quienes son semejantes para poder primero trabajar entre ellos. ¿Sí? Para primero trabajar entre ellos. Vamos con más ejemplos. Vamos con más ejemplos para que ustedes puedan comprender un poquito más. Como les vuelvo a repetir esto, hay que tener en cuenta también lo que son las leyes de signo. Las leyes de signo. Imagínense si a mí me dicen, menos 5X más 3X más 9X. A mí me piden reducir. Entonces, yo digo, el 5 es negativo y el 3 es positivo. Lo primero, ¿son semejantes? Sí, sí, son semejantes. Todos son semejantes porque tienen la misma parte literal. Entonces, vamos a desarrollar. Siempre empezando de izquierda a derecha. Siempre. ¿Sí? Leyes de signo. En matemáticas se dice que los signos diferentes, porque el 5 tiene negativo y el 3 tiene positivo, siempre los signos diferentes se restan los números. Siempre se restan los números. 5 menos 3, esto da 2X. Pero ahora, ¿qué signo le pongo? ¿El menos o el más? Se pone el signo del número mayor. Y el número mayor es 5 y 5 tiene negativo. Por lo tanto, este resultado sería menos 2X. Vamos a bajar el siguiente, que es 9X. Nuevamente, hemos llegado a signos diferentes. Los signos diferentes se restan. 9 menos 2, esto da 7X. Y se pone el signo del mayor. A el mayor es 9 y 9 tiene positivo. El positivo lo puedo poner o no lo puedo poner, porque el positivo ya se sobreentiende. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, imagínense si a mí me dicen 2X, por decir, menos 5X, más 12X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primero vamos a desaparecer ese paréntesis. ¿Y cómo vamos a desaparecer ese paréntesis? Obviamente que no lo vamos a tener que borrar, ¿no? Quizás algunos cuando digo desaparecer dicen, uy, pero bórralo, ya no hay paréntesis. No. Cuando nosotros encontramos los paréntesis, los paréntesis significan multiplicación. Significan multiplicación. ¿Y qué quiere decir? Que vamos a multiplicar. ¿A quién? A los signos. Vamos a multiplicar a los signos. Entonces, ¿cómo tendríamos? 2X menos, por menos, a esto da más, 5X más 12X. Fíjense esos dos negativos, ¿cómo se convirtieron ahora a positivos? Más 12X. Y ahora ya no tengo nada que me, que dificulte para nosotros poder sumar porque ya sabemos que son semejantes. Sumemos 5 más 2 me da 7X más 12X. 7 más 2 es, 7 más 2 da 9, 19X. Ah, eso es respuesta. Y efectivamente, eso es respuesta. ¿Sí? Eso es respuesta. Cuando ustedes trabajan con signos, hay que tener bastante cuidado. Imagínense si a mí me dieran, por decir, 6X. Por acá me dan más 4X. Por acá me dicen menos 3X. Y por acá me dicen más 8X. ¿Qué es lo que hacen algunos estudiantes? 6 más 4 es 10X. Menos 3 más 8 es 11X. Pero esto es incorrecto. Yo no puedo sumar el 3 con el 8 y decir que es 11. Porque el 3 tiene negativo. El 3 tiene negativo. Si yo quiero trabajarlo esos dos, tendría que decir, como el 3 tiene negativo y el 8 tiene positivo, los signos diferentes se restan. Y 8 menos 3, eso es 5X. Y se pone el signo del número mayor. El 3 tiene negativo y el 8 tiene positivo. Entonces, iría el positivo. Fíjense cuán diferente es. Qué distinto es. Y 10 más 5, el resultado es 15. 15X. Hay que tener bastante cuidado con los signos. Al momento de nosotros poder reducir, se trabaja con signos. Con los signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Profesora, ¿y qué pasaría si a usted le dan y le dicen 5A menos 4A más 2A. Ahora tengo signos iguales. Cuando son signos iguales, se suman los números. Se suman. 5 más 4, 9A. Y se pone, como ambos son negativos, se pone el negativo. Pero fíjense, los números se han sumado. 5 más 4, 9A. Menos 9A. Bajamos más 2A y acá llegamos. Los signos diferentes se restan. 9 menos 2, 7A. Y se pone el signo del mayor. A es negativo. Menos 7A. Respuesta. Los signos es fundamental. Muy fundamental. En lo que es este tema para reducir términos semejantes. Aparte de nosotros poder reconocer quiénes son semejantes, tenemos que tener bastante cuidado con los signos. Para sumar, restar. Paréntesis me indica multiplicación. Me indica multiplicación. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa si nosotros tendríamos, por decir, trabajamos con lo que es la multiplicación? Trabajamos con la multiplicación. A mí me dicen 2X multiplicado. Multiplicado siempre nos van a poner en paréntesis. 4X al cuadrado. Y. Me dicen así. Resolver. Multiplícalo. Multiplícalo. Muy bien. Como los paréntesis significan multiplicación, voy a multiplicar. ¿Y a quiénes? Primero los números. 2 por 4, 8. Ya está. ¿Y ahora qué pones? Para multiplicar, yo no me preocupo si son semejantes o no son semejantes. En la multiplicación no me preocupo. Lo semejante me preocupo en la suma y en la resta. Para sumar y restar. Más no para lo que es la multiplicación. ¿Sí? Más no para lo que es la multiplicación. Pero entonces, ¿cómo se multiplica si es que no son semejantes? Ah, ya. Simplemente se tiene en cuenta lo siguiente. Si tenemos la misma variable, se pone una sola y lo que vamos a hacer es sumar los exponentes. Vamos a sumar. Pero acá en la primera no hay ningún exponente. No es que no haya. Ahí está el 1. El 1 del primer x lo voy a sumar con el 2 del segundo x. 1 más 2. ¿Y qué pasa con el y? Ah, pues el y se queda soltero porque ya no hay más y. Y el resultado sería final 8x, 1 más 2 al cubo y. Y esto sería ya la respuesta. Para sumar y restar se tiene que tener en cuenta quiénes son semejantes y quiénes no. Pero no se tiene que tener en cuenta para multiplicar. Imagínense si a mí me dan y me dicen 4a elevado a la quinta, b elevado a la cuarta, me dicen multiplicado. Por 3a elevado a la 10, por 3a elevado a la 10 y por acá me ponen m elevado a la cuarta. Entonces digo, uy, el paréntesis es multiplicación. Porque si fuera suma o resta, ahí sí yo diría, ¿son semejantes o no son semejantes? Esa sería la pregunta que me hago. Pero cuando es multiplicación, no. Yo multiplico coeficiente por coeficiente, número por número. 4 por 3, 12. Ya está. Ahora me voy a las letras. Hay letras que se repiten, sí, la A se repite. Entonces pones una sola base y sumas sus exponentes. 5 más 10. ¿B se repite? No, B no se repite. ¿Qué exponente tiene B? A, el B soltero, tiene 4. ¿Qué más? Tenemos otra letra más. Eso sí, no nos olvidemos de ninguna variable. Tenemos la M. ¿M es soltero? Sí, es soltero, pero tiene de exponente también al número 4. Entonces reduciéndolo más, tendríamos 12A, 5 más 10 elevado a la 15, B elevado a la cuarta y M elevado a la cuarta. Y esto sería el resultado final de nuestro ejercicio. Así de fácil, ¿ah? Así de fácil. Cuando nosotros trabajamos con lo que son expresiones algebraicas, es súper sencillo. Es súper sencillo. Ahora, a mí me pueden combinar con la multiplicación, luego para sumar, para restar. Me pueden combinar. Por eso es que nosotros trabajamos por partes, cada uno de los temas primero. Sería bonito a veces que siempre nos dieran ejercicios de uno solo. No. A veces un poquito que lo quieren complicar en matemática cuando ya nos juntan todas las operaciones. Ahí como que nos quieren confundir. Pero si nosotros tenemos bien en claro cada una de ellas, por eso es que se les estudia por separado, si nosotros tenemos bien en claro nuestros conceptos de cómo se desarrolla cada uno de ellos, no hay dificultad. No hay dificultad. Imagínense si a mí me dicen, por decir, 12A elevado a la cuarta, más 8B elevado a la doceava, más, por acá me dicen, 5A multiplicado por 3A elevado al cubo, me dicen menos, menos, o, a ver, 6B elevado a la 5 multiplicado por 4B elevado a la 7. Me dicen reducir. Me están ya combinando, ¿cierto? Me están combinando. Veo los paréntesis que me indican multiplicación. Entonces, empecemos por ellos. Empecemos resolviendo los paréntesis. Yo tendría 12A elevado a la cuarta, más 8B elevado a la doceava, y voy a multiplicar acá. Más 5 por 3A, esto me da 15. Ah, ¿se repite la A? Sí, se repite la A. ¿Qué dice entonces? Entonces, pones la misma base y sumas sus exponentes. Acá no hay nada, no es que no haya nada. Ahí está el 1. Menos. Lo mismo con B. Lo mismo con B. 6 por 4, a esto me da 24. Ahora pongo B. Pongo la misma base porque también se repite y sumo exponentes. 5 más 7. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tendría acá? 12A elevado a la cuarta, más 8B elevado a la doce, más 15A elevado a la cuarta menos 24B elevado a la doce. Y ahora digo, ¡Uy! Ya no tengo paréntesis. Ahora tengo que buscar quiénes son semejantes. ¿Quiénes son semejantes? Entonces digo, para que sea semejante la misma parte literal, es decir, la misma variable y los mismos exponentes. Voy a buscar los semejantes de A elevado a la 4. A elevado a la 4. Y también tengo otro semejante que son de B. B elevado a la doce con sus signos, ¿ah? Con sus signos. Porque si nosotros no lo tomamos en cuenta los signos, al final no vamos a saber si vamos a sumar o si vamos a restar. Entonces vamos a juntar quiénes son semejantes. 12A a la cuarta, más 15A a la cuarta. 15A a la cuarta. Ahora vamos a juntar lo que tienen B. 8B a la doceava, menos 24B, también elevado a la doceava. ¿Cierto? Ya tenemos semejantes. 12 más 15, no hay problema con sus signos, porque los dos son positivos. Esto da 27A a la cuarta. Ahora, acá nos vamos a fijar en los signos. Tengo positivo y tengo negativo. Entonces me dice leyes de signo. Cuando tú tienes signos diferentes, los números se restan. Réstalo los números. 24 menos 8 y eso es 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nada. ¿Cuánto es? ¿Cuánto será? 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto será? 24 menos 8. Es 20. ¿Cuánto serán? 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cierto? 16, 17, es 16. Los signos diferentes se restan. Se restan. Réstalo. Y para que tú lo restes también siempre. El mayor menos el menor. No importa la ubicación del mayor. Mayor menos menor. 24 menos 8, 16. B elevado a la 12. Pero ahora, ¿qué signo ponemos? A el signo del mayor. Leyes de signo te dice, tienes que poner el signo del número mayor. Y el número mayor es 24 y 24 tiene negativo. Por lo tanto, acá viene negativo. ¿Qué es lo que hacen algunos estudiantes? 27 menos 16. Todavía quieren restarlo. Pero acá ya no se puede trabajar porque ya no son semejantes. A a la cuarta, B a la doceava. Por lo tanto, terminó la operación ahí. Eso es reducir términos semejantes. Expresiones algebraicas. Toda expresión algebraica tiene que tener signo, tiene que tener coeficiente, tiene que tener variable y tiene que tener exponentes. Todo. Como les vuelvo a repetir, trabajarlo por separado es más sencillo. Pero a veces cuando nos juntan, ahí es que como que nos quieren complicar. Pero si nosotros tenemos bien en claro cada uno, el desarrollo de ellos, todo es sencillo. Siempre aplicando todo lo que dice cada una de ellas. Entonces, de esa manera se suma, se resta y se multiplica cuando tenemos términos algebraicos, expresiones algebraicas. Profesora, ¿y cómo se divide? ¿Cómo se divide? El día de hoy les voy a enseñar solamente la primera forma de división porque la próxima semana, ya el tiempo nos gana, la próxima semana hacemos los siguientes, las formas de división. El día de hoy simplemente la primera forma, que es cuando nosotros vamos a dividir monomio. Ya saben qué es monomio. Monomio viene del mono, quiere decir uno solo. Uno solo. ¿Y a qué se refiere con uno solo? Ah, pues solo un término arriba y un término abajo. División. Imagínense si a mí me dan y me dicen, menos 24, X a la novena, Y a la veintiunava, por decir, me dicen. Ahora me piden dividir. Dividir. Entre 6, X a la quinta, Y a la dieciochoava. Me piden dividir. Lo primero que vamos a hacer, quizás cuando nosotros lo pongamos en esta forma, en forma horizontal, pues como que no se ve bien la división. Ustedes saben que la división podemos nosotros denotarlo. Si ustedes encuentran dos puntitos en matemática, no es que ahí se hayan confundido o se haya quedado dormido el que está haciendo el módulo, no. Los dos puntitos significa división. Otra manera de expresar la división es los dos puntitos, pero ahora con una raya al medio, que también es división. La otra forma de expresar división es si yo tengo dos números separados por una línea, pero en diagonal, esto es división. La otra manera de expresar división es si yo tengo dos números y separado con una línea en forma recta, pero que esté en forma horizontal, esto es división. La otra forma de expresar la división es cuando nosotros ponemos con este simbolito que siempre conocemos, este simbolito A entre B. Cualquiera de estos me indica división. Entonces, a veces, si yo, por decir, hay ejercicios, hay temas en los que se ve más bonito cada uno de ellos. Cuando nosotros estamos en este tema, si a mí me dan una división de esa forma, que también es división, ojo, no quiero decir que no sea división, es una división, pero como que no se ve tan bonito, no se le ve tan bonito, tan guapo. Entonces, lo voy a poner así. Menos 24X a la novena, Y a la veintiunava, lo voy a poner con este tipo de división. Entre 6X a la quinta, Y elevado a la dieciocho, Y a la dieciocho. Ahora cambió de cara y se ve más bonito. ¿Cómo se divide? Para nosotros poder dividir, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los signos. Bueno, el 24 arriba tiene su signo negativo. El 6 abajo no tiene signos. Si tiene signo, es un positivo. Todo número tiene signo. Si alguien a ustedes les pregunta y le dice, ¿este número qué signo tiene? Jamás, jamás digan, no tiene signo. No aparece el signo, quiere decir, porque ese número es positivo. Porque si va a ser negativo, siempre va a aparecer. Pero si va a ser positivo y ese número está al principio, no es necesario ponerlo, porque eso ya se sobreentiende. Entonces, el 6 sí tiene un signo positivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Pues primero vamos a dividir signos. Se dividen los signos. ¿Y cómo voy a dividir signo? Ah, para eso está leyes de signo. Leyes de signo me dice, cuando tú divides los signos diferentes, menos entre más, o puede ser más entre menos, cuando son diferentes, tu respuesta siempre va a ser negativa. Menos entre más es menos. Ahora, vamos a dividir número entre número. 24 entre 6. Ah, 24 entre 6 es 4, porque 4 por 6 te da 24. ¿Y ahora qué hacemos con las letras? ¿Se repiten? Sí se repite. X se repite. Porque, ojo, para acá tampoco nos fijamos si son semejantes o no. No importa en la división. Pero en este caso, no son semejantes, porque esto es X a la 9, Y a la 21. Esto es X a la quinta, Y a la 18. No son semejantes, porque recuerde, para que sea semejante, es la misma letra y los mismos exponentes. Entonces, X son iguales. ¿Qué va a pasar con los exponentes? Ahora, en los exponentes, ustedes recuerdan, en la multiplicación, lo hemos sumado. Ya lo borré. En la multiplicación se suman exponentes, pero ahora en la división se van a restar exponentes. 9 menos 5. Ahora me voy con la Y de Yoyo. Lo mismo. Exponente de arriba, como se repite, menos exponente de abajo. Menos 18. Y mi resultado final sería, menos 4X, 9 menos 5, eso es 4. Y, 21 menos 18, 19, 20, 21. Y al cubo. Y esto sería, el resultado final. Entonces, leyes de signo. Profesor, ¿y qué pasaría si a mí me dan que ambos sean negativos? Por decir, me dicen, menos 6A elevado a la 20. Por acá me dicen, X a la novena. Y todavía me ponen Y a la quinta. Y abajo me ponen menos 3. Me dicen, A elevado a la 15. Por acá me ponen X a la quinta. Nada más. Nada más. Muy bien, entonces. Acá vuelvo a repetir, no importa si son semejantes o no. Lo primero es signos. Menos entre menos. Leyes de exponente dicen, Ojo, cuando son diferentes es negativo. Pero cuando son iguales, así sea, positivo entre positivo. O negativo entre negativo. Iguales, esto se hace positivo. Menos entre menos es más. Es más. Ahora, número entre número. 6 entre 3, esto da 2. ¿Hay letras que se repiten? Sí, hay letras que se repiten. A. Vamos a restar, entonces. Exponente de arriba menos exponente de abajo. ¿Qué más se repite? A también, X se repite. Exponente de arriba menos exponente de abajo. ¿Alguien más que se repite? No. Y se queda soltero tal y como está. Y a la quinta. Igual. El más ya no es necesario ponerlo. Yo lo ignoro el más, lo dejo ahí y simplemente pongo el 2. A. 20 menos 15 me da 5. X. 9 menos 5 me da 4. Y. Y elevado a la quinta. Y esto ya sería resultado. Ya sería resultado. Entonces, cuando ustedes ven la división, pues es muy sencillo. Primero, signos. Luego, coeficientes. Luego, empezamos con lo que son las variables. Si hay letras que se repiten la división, se pone la misma letra y se restan exponentes. Siempre el de arriba menos el de abajo. Profesor, ¿y qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado por decir si a mí me dicen 7x a la cuarta, m al cubo, me piden dividir entre menos x al cuadrado, n, a ver, esto es m, esto es n, n a la quinta. Mira, me piden dividir. Lo mismo. Es lo mismo. Sabemos que arriba, el 7 en primer lugar, tiene un signo positivo. Eso ya se sobreentiende. Si no aparece, es porque es positivo. Más entre menos, a son diferentes. Cuando son diferentes, siempre va a ser menos. Ahora, número con número. Pero abajo no hay número. Pero siempre está la tóxica abajo. Y ese es el 1. Si no aparece número y solamente aparece en letras, el 1 está ahí. 7 entre 1, ah, eso es 7. Ahora nos vamos con las variables. X, 4 menos 2, porque se repite. X arriba, X abajo. Ahora, m, m no se repite. Sigue siendo soltera y como estaba. m al cubo. ¿Y qué pasa con n? Que el n está abajo. El n que está abajo, lo tenemos que subir. Pero al momento de subir, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cambiar de signo su exponente. Cambia de signo. Acá solamente está n a la 5. ¿Qué quiere decir? Que este 5 es un positivo. Al momento de subirlo arriba, ese 5 cambia de signo. Sería menos 5. Y esto sería la respuesta final. Eso sería la respuesta final. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? Dudas, inconveniencias, los estoy escuchando. No, mis, todo claro. Todo claro, ¿verdad? Es muy sencillo. Hay que ir repasando. Es muy bonito. Estos temas son muy bonitos. Son temas muy básicos. Son temas que nosotros tenemos que dominarlos. Tenemos que dominarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, como no hay dudas, no hay inconveniencias, pues, con esto, estamos llegando al final de la clase del día de hoy, la primera clase de este tercer y último bimestre ya. Estamos en el último bimestre. Vamos a seguir para adelante, que nada nos detenga. Todo es sencillo. Vamos repasando. Como siempre les digo, hoy en día tenemos un gran aliado, que es el internet. Tantas cosas bonitas que encontrar en el internet, ¿sí? No hagamos mucho TikTok. Algunos yo por ahí les paro siguiendo en el Facebook. No hagamos mucho TikTok y dediquémonos, por favor, a estudiar. Muy bien, entonces, con esto me despido. Que tengan una bonita semana. Dios mediante, nos estaremos reencontrando el siguiente domingo. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Chao, mi chiquita. Chao. Chao. Cuídense.